El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Nunca jamás Jesús nos engañó, ni a nosotros ni a nadie, si algo aclaró mi Señor Jesús, es que este camino y esta vida no es para cobardes. El mismo dijo que el reino de los cielos sufre violencia, el original dice el reino de los cielos se opone y lo arrebatan o lo toman solo los valientes, no violentos como alguno tradujo sino valientes. Eso aclara el punto de que el Evangelio o el camino del Evangelio no es para cobardes, para gente que se acomodan o para gente que quieren creer para vivir de una forma cómoda. Si así fuera todo el mundo fuera cristiano, pero esto no es un camino para cobardes, repito, si usted lee en Apocalipsis 21 se dará cuenta que la lista de los que no entran al reino de los cielos, no empieza con algún tipo de pecado conocido, empieza con cobardes, dice los cobardes no entran al reino de los cielos, por alguna razón la Biblia es categórica en el asunto de los cobardes. Dios no tolera ni siquiera que un cobardes pelea en su ejército, razón de eso es cuando Gedeón, el primer grupo de personas que son confrontadas por el mismo de Gedeón, obviamente por órdenes de Dios, Dios le dice a Gedeón párate y háblale a los hombres y dile que el que tenga miedo y tiemble se regrese. La mayor cantidad de gente aquel día o de hombres que se regresaron al pueblo fueron los que tuvieron miedo. Eso me puedes tal vez hacer pensar sobre las estadísticas, espero que así no sea hoy, espero que la mayoría no sean los cobardes, sino los valientes que se esfuerzan y avanzan. Y como les digo un síntoma de la valentía es el trabajo y la osadía, el atrevimiento. Jesús cuando vino nos enseñó una gran lección acerca de eso, Jesús dijo lo que nadie se atrevía a decir, Jesús hizo lo que nadie se atrevía a hacer, pero Jesús trabajaba por esa razón, Jesús dijo mi Padre trabajó y yo aún trabajo. Eso indica que el tiempo no es para perderlo, el tiempo es para aprovecharlo. Eso no quiere decir que usted no tome un tiempo de descanso o que usted no tenga una disciplina de enfoque en cuanto al descanso también, pero también es importante entender que buscar estar en el Evangelio solo para no tener problemas es una enorme mentira de quien te la predicó. No existe tal cosa, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, no era una, no era una profecía, era una advertencia, Jesús estaba diciendo que en este mundo donde vivimos vamos a tener montones de problemas, es decir ser cristiano no me exime de tener problemas, de tener circunstancia, de tener persecuciones, de tener críticas, por todo lo contrario, vivimos en un sistema antagónico al cristiano y por esa razón para ser perseguido por ser cristiano no hay que hacer nada, solo creer, no hay que hacer nada, imagínese ahora si usted hace algo, como predicar a Jesús, como salir a las calles a evangelizar a un país. Ahora acerca de esto Pablo decía que los que más le atacaban eran los de adentro, es sorprendente que a Jesús lo matan no son los mundanos como le llamamos, sino los de la iglesia, los de la sinagoga fueron los que orquestaron el asesinato del Hijo de Dios. Así que no piense usted que el asunto de la fe es fácil, el asunto de la fe es para gente valiente y sin duda alguna avanzar en este camino es para valientes, pero también le aclaro es desgastante. Si usted cree que este mensaje es para animarlo a quedarse, se equivoca, es para animarlo a irse. Fue lo que mi Señor Jesús hizo un día cuando dijo si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no son dignos de entrar al reino de los cielos. Mi Señor Jesús fue categórico, al menos nosotros permitimos flojos, pero Jesús dijo en este punto que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de entrar ni siquiera de ser mi discípulo. O sea Jesús no quería cobardes entre los suyos. Jesús podía permitir un tipo loco, malandro como Pedro, pero no podía permitir un flojo o no podía permitir un cobarde. Podía permitir un ladrón como Judas, pero no un cobarde. Podía permitir un ex estafador como Mateo, pero no un cobarde. Jesús prefería detener a un tipo de quitarle la oreja a otro, pero no un cobarde. Eso indica que mi Señor Jesús no quiso nunca cobardes en sus filas. Y dijo quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. O sea no lo quiero como discípulo. Es serio esto. Ahora acerca del asunto de seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es seguirlo para acomodarme, sino seguirlo para esforzarme. Esto tiene que ver con una posición de valentía. Ser cristiano no es ser un nominal, sino ser una persona con un arroje diferente a otros. La fe de Jesús en mi corazón me hace diferente no porque me hace mejor o mayor, sino porque me hace más aguerrido, más decidido en mi vida diaria. Todo el mundo tiene problemas, pero yo tengo a Jesús. Y esa diferencia me permite enfrentar mi problema de manera diferente a otro. No es que no voy a tenerlos, los voy a tener, pero los voy a enfrentar de forma diferente. Mientras que unos caen, yo sigo adelante. Mientras que unos no quieren avanzar, yo voy una milla más. Mientras unos no tienen fuerzas, aquí viene el nombre del mensaje. Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al cansado porque una persona cansada es porque está trabajando. Una persona cansada es porque está caminando. Una persona cansada es porque está avanzando. No hay forma de cansarte si no haces nada. Pero si estás haciendo algo, sí es normal. No puedes sentirte mal por el cansancio de algunas circunstancias en la vida. Hay un momento en que es bueno cansarse. Sí. Porque el cansancio de algunas circunstancias te trae enojo. Y te dice, basta ya. No voy a seguir tolerando más esta enfermedad. O no voy a seguir tolerando más esta escasez. O no voy a seguir tolerando más este problema. Me voy a levantar en fe contra esto. Y esto va a huir de mí despavoridamente. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo contra mí. El cansancio es el resultado del trabajo. Y mi Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado. Pero Dios no le da fuerzas a alguien que no está haciendo nada. Dios le decía a David. Cuando marchen, yo marcharé con ustedes. En otras palabras, Dios marcha con quien se mueve. Pero Dios no camina con quien está estático. El asunto es quedarme anclado o atornillado en el problema o la circunstancia. Y acerca de eso, Dios da una exhortación. No pelear es de cobardes. Yo prefiero pelear y tal vez perder. Pero no pelear es de cobarde. Al menos peleé. No gané, pero peleé. Que no tener ninguna derrota. Hay algunos que no tienen derrota. Porque nunca han tenido una batalla. Pero acerca de batallas, como digo, acerca de los ángeles. Todos tenemos, aunque sea un ángel, alrededor nuestro, según la Biblia. Porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y les defiende. Así que cada uno aquí tiene, aunque sea un ángel. Qué triste que la gente entra a la congregación y trae su ángel. Algunos traen sus ángeles peinados y perfumados. Cuando una persona que está haciendo algo por Jesús. Entra a cualquier lugar. Sus ángeles deben venir espelucados y llenos de sangre de demonios. Es decir, vienen de batallar, vienen de trabajar, vienen de pelear. Una batalla espiritual por la salvación de las almas. Yo le digo a usted, si usted no va a usar su ángel, alquílemelo. Yo le doy uso. Pero tenemos que determinarnos a no ser cristianos pasivos. A no ser cristianos de sillas. Sino ser cristianos de devoción y pasión. Eso indica que nuestro trabajo no es solamente una oficina. Un trabajo secular para pagar nuestras cuentas. Sino que nosotros estamos viendo más allá de lo natural. Estamos viendo un trabajo que va más allá de lo que se ve. Que va al espíritu y al alma de las personas. Y ese por si acaso usted no sabe. Es el trabajo más alto y digno que puede tener una persona en la tierra. David pasó por esto. Me llama la atención que David tenía una connotación única. David era un gran adorador. David era un rey. Pero también David llegó a fungir como sacerdote. Es decir, tenía un corazón tal vez diferente a todos los demás. Tan diferente que Dios dijo que tenía un corazón conforme. Conforme no es igual. Conforme quiere decir que se deja dar forma por mí. David podía hacer todo. David podía estar en el templo. David podía estar en la guerra. David podía estar adorando. Y escribiendo salmos. David podía estar haciendo la mayor conquista de su nación. Pero David tenía una connotación. David siempre estaba en la batalla. Y eso es una de las cosas que usted y yo debemos determinarnos en este día. Él da fuerzas al cansado. Mi esperanza es que el día que me canso. Él me da fuerzas. Pero el día que me canso. La mayor muestra de que estoy trabajando. Es el cansancio. David vivió esto. Dice el Salmo 27. Verso 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. La gente piensa que hacer avanzar el reino de Dios es fácil. Si fuera fácil todo lo hiciera. Es más fácil hacer avanzar tu visión. Tu voluntad. Tu deseo. Que hacer avanzar la voluntad de Dios. Porque Satanás no tiene problema en que tú avances tu deseo. A la final. Esa obra nunca le hará daño a él. Pero cuando tú avanzas el reino de Dios. Eso si destruye las obras del diablo. Y para eso vas a tener oposición. Y el diablo va a buscar múltiples maneras de hacerte oposición. Por varias formas. Así que cuando usted decida ponerse en la brecha por Dios. Y avanzar para establecer el reino de Dios. Y hacer famoso el nombre de Jesús. Prepárese. Si usted cree que venir a la iglesia lo va a hacer inmune. A los ataques del diablo se equivoca. Si usted cree que venir a la iglesia lo va a hacer inmune. A los problemas se equivoca. Lo único que va a hacer de usted. Es una persona autosuficiente. Para soportar toda la presión. Y en esto lo tiene que soportar tú. ¿A usted cree que Dios le va a llevar la carga? No. Usted debe llevar la carga de Dios. Jesús dijo llevar mi carga. Y aclara mi carga es ligera. Ahora bien. Esto no se trata de cobardes. Esto no se trata de gente que está huyendo. Esto se trata de gente con convicciones firmes. Que tienen una visión más grande que su casa, su carro y su cuenta bancaria. Que tienen una visión más grande. Que las cosas personales y egoístas que pueden querer. Esto se trata de bendecir. De salvar a muchos. Jesús no murió en una cruz para que ahora yo tuviera un carro. Y anduviera cómodo y no hiciera nada por él. Usted dirá pero él murió para que yo tuviera todas las cosas. Sí. Pero hay algo que se llama agradecimiento. Y acerca de eso Colosenses 3 dice sed agradecidos. Yo lo que hago no lo hago para ganarme nada. Yo tengo vida eterna. Lo que hago lo hago por agradecimiento. Porque alguien murió y alguien me amó antes. Alguien entregó su vida por mí. Nadie más lo ha hecho. Lo que hago lo hago por convicción. No por conveniencia. Y esta clase de evangelio barato que están predicando muchos. Tiene que terminar. Tiene que predicarse un evangelio que compromete a la gente con Dios. Que compromete a la gente con la voluntad de Dios. Que compromete a la gente con el cielo. Porque si no, no es el evangelio de Jesús. Claro que sí. Queremos que todo se salve. Pero la gente no se va a salvar por yo quererlo. Tengo que empezar a trabajar por eso. Tengo que esforzarme por eso. Acerca de eso decía David. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos. Y los que respiran crueldad. Es sorprendente que han cambiado los tiempos. Han cambiado, han cambiado los años. Han cambiado las formas. Pero los demonios siguen siendo los mismos. Los mismos demonios de religión. Los mismos demonios de crueldad. Que no le importa nada. Sino repetir chismes y hacer antagonismo. A lo que Dios está usando. Que sabiduría la de Gamaliel. Diciendo lo demás. Miren si ustedes se oponen a algo que Dios está haciendo. Va a ser muy difícil pelear contra Dios. Y ganarle. Yo no sé que necesitan. Los religiosos de testimonio. Ya a ellos no les importan los frutos. No les importa el Espíritu Santo. Lo que les importa es seguir haciendo un antagonismo por orgullo. A algo que ya el Espíritu Santo dijo que era de Él. Así que nos van a atacar. Nos van a criticar. Nos van a hacer oposición. Acerca de eso. David decía. Aguarda a Jehová. Que poderosa actitud. Que sabia actitud de este hombre. Aguarda a Jehová. O sea. Espéralo. No te preocupes por la persecución que te están haciendo. O el problema que estás teniendo. O la circunstancia que estás viviendo. Aguarda a Jehová. Es decir. Nuestra superioridad. Se mide. Es en las circunstancias. No en lo que tenemos. Afuera. Sino en quien vive por la fe en nuestro corazón. La superioridad. Se mide en una circunstancia difícil. Que hace una persona. Cuando no ve esperanzas. Se suicida. Que hace el cristiano. Cuando no ve esperanzas. Adora a Jesús. Y alaba al Señor. Que gran diferencia de actitud. David decía. Aguarda a Jehová. Miren la diferencia. De otros dirían. Encuévate. Y búscate cuatro CD. De canciones rajabenas. No. Mi responsabilidad es formar una generación. Y en ese sentido. No quiero cobardes. Voy a imitar a mi Señor Jesús en esto. No los quiero. Yo puedo bregar con gente. Con debilidades de otra clase. Puedo bregar con jóvenes. Llenos de hormonas alborotadas. Y lo que usted quiera. Pero no voy a bregar con cobardes. Porque Jesús no lo hizo. Jesús dijo. Quien pone la mano en el arado. Y ve hacia atrás. No los quiero. No son dignos de ser mis discípulos. Y yo no voy a ser discípulos. Cobardes. Que mi Jesús no quiere. Necesito forjar una generación de valientes. Una generación de hombres y mujeres. Que entiendan que esto se trata. De la salvación. De almas que van camino al infierno. Y que no podemos permitir. Que el diablo nos gane esta batalla. De ninguna manera. Estamos peleando con nuestro estandarte. Que se llama Jesús. Y Él quiere que salvemos a la gente. Por medio del Evangelio. Y para eso se requiere mucha valentía. Mucha valentía. Dice David. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Miren todo lo contrario. No leemos a un David diciendo. Si tienes problemas. Como en el verso 12. Los enemigos me han rodeado. Los enemigos respiran cualdad. Otro diría. Corre, corre, corre. David no. David decía. ¿Te está pasando eso? Pues. Aguarda Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. En otras palabras. Agarra respiro del Espíritu Santo. Y sigue adelante. Porque el largo camino nos resta. Esto es para valientes. Alguien dice amén a eso o no. Oh gracias Jesús. Eso es. Si estás esperando a Dios. Eso es lo que dice David. En el verso 14. Si espera a Jehová. Es importante que la diferencia. Entre un hombre y una mujer. Que espera a Jehová. Es. Es esperanza. Que va más allá. De la circunstancia. Sabe que le está yendo mal. Pero sabe que va a salir bien. Dice bueno. ¿Cuánto puede aguantar? Se llama lucha de poder. El diablo te hace oposición. Hasta que no puede hacértela. ¿Alguna vez ha visto dos toros peleando? No se muerden. No se rejuñan. Es fuerza. Es uno empujando contra el otro. Y lo que quiere uno al otro. Es intimidarlo. No con sus dientes. No con sus cachos. Sino con sus fuerzas. Pongamos. Que a Satanás. Se le llama. A nuestro adversario. Eso indica. Que. El hermano. Que está al lado. Aunque usted tenga problemas. Con él. No es su adversario. Es su hermano. Ustedes pueden pelear. Ustedes pueden discutir. Pero mi adversario. Se llama Satanás. Es a él. Que quiero vencer. En esa vida. Y sus obras. Destruirlas. Destruir las obras del diablo. No es reprenderlo. Destruir las obras del diablo. Es establecer. Las obras de Jesús. Para que las del diablo. Sean destruidas. Y eso ocurre. En el corazón de la gente. El diablo. Tiene 40. 50. 20. 18. 15. 17. 30 años. Haciendo obras. En el corazón de la gente. Y viene usted. En una sola obra. Con el evangelio. Cambia. Y destruye esas obras. En fracciones de segundo. Es una lucha de fuerza. En un momento. Uno de los toros. Se da cuenta. Que está retrocediendo. Porque el otro toro. Empuja más fuerte. Y empuja más fuerte. Y el otro. Hace todo su esfuerzo. Y empuja más fuerte. Y el otro toro. Se da cuenta. Que lo que está haciendo. No es avanzando. Sino retrocediendo. Ante el embate. Y la fuerza. Del otro toro. Que es más fuerte. Y me recuerda. Entonces. Lo que dice Juan. Cuando el hombre armado. Está en su palacio. Seguro está. Hasta que aparece. Otro más fuerte. Que él. Y entonces. Empieza a empujar. Y sabe lo que ocurre. Con el otro toro. Que está haciendo oposición. Llega un momento. En que deja de hacerla. Llega un momento. En que huye. Despavoridamente. Llega un momento. En que toda esa presión. Que tuvimos. Por años. Parece ser. Que empieza a desaparecer. Y empieza a ver. Un avance. Como nunca antes. De un día a otro. Y usted dice. Como es posible. Que en cinco años. No hemos avanzado. O en diez años. No hemos avanzado. Como avanzamos. En tres meses. Es porque el otro toro. Salió corriendo. Ya sabe. Que no tiene fuerzas. Para resistir. El embate de otro. Alguien dice. Amén a esto. Pero no peleamos. En nuestras fuerzas. Acerca de eso. Isaías. Capítulo 40. Dice. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. El original dice. Él da fuerzas. Al que está cansado. Dios está buscando. Gente cansada. Para darle fuerzas. Eso es poderoso. Al final del día. Dios no busca gente. Que esté. Muy fresca. Dios al final del día. Está buscando gente. Con caras de cansados. Con. Con. Con almas. Y espíritus exhaustos. Del esfuerzo. Para. No para condenarlos. No para decirles. Que no sirven. No para decirles. Que no los va a usar más. Sino para darle. Nuevas fuerzas. Él dice. Que da fuerzas al cansado. Pero lo que viene. Es más. Todavía. Dice. Y multiplica las fuerzas. Al que no tiene ningunas. ¿Cómo puedo multiplicar. Por cero. Matemáticamente. Dice. Que todo. Número. Que se multiplica. Por cero. Es cero. Un millón. Por cero. Es cero. Uno. Por cero. Es cero. Pero Dios. En este verso. Está desafiando. La matemática. Dios. Está diciéndole. A la gente. Y a su gente. Específicamente. El que piense. Y que se quede. Sin fuerzas. No se preocupe. Si las perdió. En el esfuerzo. De predicar. Mi palabra. O de contender. Con una circunstancia. Que trajo el diablo. Por predicar. Mi palabra. Y cree. Que no tiene fuerzas. Dios. Desafía. La matemática. Y dice. La matemática. O el enunciado. Establece. Que un millón. Por cero. Es cero. Pero Dios dice. Que cuando él. Da fuerzas. Un millón. Por cero. Es un millón. Es decir. Él multiplica. Las fuerzas. Al que no tiene. Ninguna. Y esa es. Mi mayor ventaja. Sobre Satanás. Y sobre su gente. Que ellos. Se van a cansar. En el camino. Pero nosotros. Vamos a tener. Nuevas fuerzas. Cada sábado. Y cada día. Para hacer esta obra. Para Jesús. Alguien dice. Amén a eso. El escritor. También. Aunado al Espíritu Santo. Dice. Los muchachos. Se fatigan. Y se cansan. Eso indica. Que los que. Definitivamente. En esta visión. Que tiene. Isaías. Iban a tener. Más esfuerzo. Eran los jóvenes. Vuelvo a mi Biblia. A reconocer. Que tal vez. A los jóvenes. Le falte la experiencia. Y la formación. Pero tienen. A Dios. Sobre los hombros. Que. Que podemos. Hacer. Con eso. Si detenemos. A los jóvenes. Detenemos. El avivamiento. Si detenemos. A los jóvenes. Detenemos. La salvación. De un país. No hagan esfuerzos. Para detenerlos. Hagamos esfuerzos. Para dirigirlos. Pero no para detenerlos. Mi Biblia. Dice que. En cuanto a eso. Los muchachos. Se fatigan. Y se cansan. Eso indica. Que si alguien. Se fatiga. Y se cansa. Es porque son los que. Están trabajando. Más fuerte. Y nadie. Se sienta. Menospreciado. Porque tiene. Más edad. No. Esto no se trata. De edad. Pero lo que Dios. Hace. Lo hace. Y punto. Y quien puede. Poner en prueba. Dios. Si Dios lo dice. Él lo hace. Dios escogió a estos muchachos. Punto. ¿Qué puedo hacer yo? Decir. Como no me escogió a mí. Le voy a meter una zancadilla. A los jóvenes. Los voy a sentar. Los voy a poner en disciplina. No sirven. ¿Qué gafos? Hay que ser gafos. Para pensar. Que vas a detener a Dios. No. Vas a vaciar tu iglesia. Vas a quedarte sin fuerza. Vas a quedarte sin dinamismo. ¿Se acuerda Pablo predicando? Sí. Pero aquel día. Cuando. Ananías y Zafira. Vinieron delante de los apóstoles. Y cayeron muertos. Por mentirle al Espíritu Santo. Acerca del dinero. Cosa seria. Dice mi Biblia. Que vinieron los jóvenes. Y los sacaron de la iglesia. Eso es un poderoso principio. Los jóvenes sacan a los muertos de la iglesia. Así que en una iglesia donde hay jóvenes. No habrá muerte espiritual. Porque los jóvenes siempre van a traer la vida. Y esencia de Dios a la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Entonces pastores. Si los jóvenes de su iglesia se fueron. Porque ustedes los sacaron. Entonces puedo pensar. Que tienen un montón de muertos. Y en vez de celebrar cultos. Están celebrando. Funerales. Yo prefiero bregar. Con la debilidad de los jóvenes. Pero con la vida que ellos tienen. Que bregar con la muerte. De los que no quieren hacer nada para Dios. En cuanto a este asunto de jóvenes. El Espíritu Santo lo está usando. Es una cosa dramática. Quien no lo cree. Póngase una frenada del Evangelio. Que a mí no salga un sábado a predicar. Solamente salga un sábado a seguir estos muchachos. A estar ahí presente cuando hacen un llamado. A sentir lo que pasa. Como me decía una persona. Me dijo. Me abordó y me dijo. Yo he visto su gente. Y me dijo específicamente sus jóvenes. Y me dijo me asusta. Porque cuando uno se va acercando. Se le van poniendo los pelos de punta. Le dije a esta persona. Hay algo que tal vez. No hablamos. Pero es real. Es el poder del Espíritu Santo. Y la mejor garantía de saber. Cuando Dios está en medio de algo. Es su presencia. Es su presencia. Yo le digo a todos los religiosos. Dejen de perseguirnos. Dejen de criticarnos. Y únanse. No. No porque yo soy. Sino porque Dios es en nosotros. Dice entonces. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Me lo dice la Biblia. No es nuevo. Tenía que esperarlo. Bregar con jóvenes. Es bregar con errores. Y usted dice. Claro los jóvenes. Y usted. No los tiene. Claro que los tiene. Pero como se los dije una vez. Y fui criticado. Por eso lo repito. Mil veces. Prefiero restaurar un joven en no 20. Cien veces al año en el altar. En vez de perderlo en el mundo. Mil veces. Prefiero eso. Antes que perderlo. Oh pastor. Eso es permiso para pecar. No. Eso es permiso para salvar. Eso es permiso para restaurar. Y eso es una determinación absoluta. Que le digo al diablo. No voy a perder jóvenes en sus manos. Voy a perder. Voy a perder religión. Voy a perder dogma. Pero no voy a perder jóvenes. Sí. ¿Qué me importa? Que me critiquen. Ya me hace falta la crítica. Cuando no escucho crítica. Me preocupo. Es un principio en su vida. Cuando no tenga el diablo de frente. Haciendo la oposición. Lo tiene al lado. Y va para el mismo sitio. El diablo es como los muchachos chiquitos. Oringuitos pequeños. De dos años. Cuando usted no lo siente en casa. Preocúpese. Algo malo están haciendo. Es un principio. Pero preciso. Yo prefiero oírlo. Gritando. Pero cuando no se oye nada. Es serio. Usted sabe que cuando lo consiga. Va a conseguir algo muy malo. Así es el diablo. Yo prefiero oírlo haciendo bulla. Y te voy a hacer esto. Y oposición. Y crítica. Y circunstancias. Pero cuando todo está en paz. Tranquilo. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? Y cuando aparece el diablo. Estaba preocupado por ti. Que no te veía. Pero los que esperan a Jehová. Dice mi Biblia. Tendrán nuevas fuerzas. Y harán otra cosa. Levantarán alas. Como las águilas. Oh Jesús. Ese es su diseño. Su diseño. No es ser una culebra. En el piso. No es ser un siete cuero. Debajo de la tierra. Ni una lombriz. Su diseño es. Levantar. Y extender sus alas. Sobre. El problema. Sobre la circunstancia. Dile que estás solo hermano. Tú eres águila. No lombriz. Dígale eso. Esta clase de gente diferente. Correrán. Y no se cansarán. Caminarán. Cargarán cornetas. Eso no lo dice la Biblia. Sobre el lomo. Y no se cansarán. Se montarán en el metro. Aunque lo saquen. Se vuelven a meter. Aunque lo saquen. Se vuelven a meter. Se montan en los autobuses. Los bajan por delante. Y se vuelven a montar por detrás. No se cansan. Caminarán. Y no se fatigarán. Hay una promesa. Para el Evangelio cambia. Hay una promesa. Para los que van a las calles. A predicar a Jesús. Y es que. El sol. No los quemará. El agua. No los anegará. No se debilitarán. Van a ser como lumbreras. En medio de las tinieblas. Y pondrán al diablo. En huida franca. Alguien dice amén a eso. Abrace a alguien. Y diga hermano. Tú eres un valiente. Y vamos a hacerlo juntos. Dígale eso. Dígale eso. Dígale eso. Acerca de esto. David veía un contraste. David veía la persecución de los enemigos. La crítica. La circunstancia hacia él. Difícil. David decía que. Una de las razones que lo impulsaba. A seguir adelante. Eran sus propios enemigos. Sorprendente. O sea David decía. Yo sigo adelante. Porque no puedo darle la razón a mis enemigos. Muchas veces lo dijo. O sea que al final. Los enemigos. Hasta te ayudan a seguir adelante. A los que aman a Dios. Dice mi Biblia. Todas las cosas. Le cooperan para bien. Alguien dice amén a eso. Amén. David está en un salmo muy poderoso. Escribiéndolo. Cantándolo. No lo sé. Pero está siendo honesto. Desde su espíritu y corazón. Y dice entonces. En este verso poderoso. Hubiera yo desmayado. Si no creyese. Que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes. Y eso está. En el verso 13. Esto indica entonces. Que David en medio de toda aquella circunstancia. Se anima a sí mismo. Diciendo. Mi fe es mayor que la circunstancia. Diga conmigo. Mi fe es mayor que la circunstancia. No le oí. Diga mi fe es mayor que la circunstancia. David decía. Hubiera yo desmayado. Si no creyese. Que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes. Y para esto se requiere disciplina. Disciplina para creer. La fe en lo que viene. Debe ser mayor. Que lo que ves. No importa lo que veas hoy. Óigame. No estoy diciendo. Que menosprecie lo que le está pasando. Pero le estoy diciendo. Que tenga más fe en lo que viene. Yo dije. Tenga más fe en lo que viene. Usted cree. Que cada vez. Que siento este cansancio. Espiritual en mi vida. No me animo. No lloriqueando. Lloriqueando nunca me ha animado. Lloriqueando lo que te da. Es un guayabo de alma. Yo no sé si eso existe. Pero lo acabo de decir. Un guayabo de alma. Pero no cambia nada. Lloriquear por autoconmiseración. Pobrecito yo Señor. Yo ayudo a todos. ¿Quién me ayuda a mí? Lloro por todos. ¿Y quién ora por mí? Yo he oído eso de hombres de Dios. Sí. Y lo respeto. Pero aprendí que eso es tontería. Se auto conmiseración. ¿Y quién ora por mí? Y yo. Pobrecito yo. Pobrecito nada. Si fueres pobrecito. Dios no te escoge. Porque Dios no escoge cobardes. Dios escoge valientes. Lo demostró con Josué. Y cuando Josué estaba llorando. Dice la Biblia literalmente que. Lloraba, lloraba, lloraba. De ahí salió la canción esa. Dios le habla. Me sorprende que Dios no le dice. Pobrecito papito. Ven acá. Yo lo voy a sobar. Venga. Le dice. Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. O sea. No importa lo bueno que fue el pasado. Ya pasó. Te toca ahora a ti. Deja de llorar. Y levántate. Que cosa como Dios le habla a su gente. La gente que. La gente que está mal formada. Quiere que Dios le venga con tonterías. Con gafedades. Ay poquicito mi muchachito. Y quiere entonces. Como saben eso. Entonces viene un hermano. Que habla lenguaje. Y se le para enfrente. Y dice. Ay mi hijito amado. La niñita de mis ojos. Ay mi muchachito bello. Muchos de ustedes no necesitan. Una profecía de ese tipo. Muchos de ustedes necesitan. Una cachetada. Para que se pongan firmes. Y le den la cara a ese problema. Dios le habla a Josué. Y le dice. Deja de llorar. Y levántate. Levántate. Y pasa tú y este pueblo. Y el exhorte le dice. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. O sea. No le dice solamente. Esfuérzate. Le dice. Sé valiente. Porque. Porque. Josué se la estaba. Poniendo difícil a Dios. Y Dios le exhorta. Le dice. Sé valiente. Sé valiente. Eso indica. Que la fe. Es un acto de valentía. Todo el que se atreve a creer. Es un bravo y valiente. Porque creer. No es para cobardes. Creer es desafiar la circunstancia. Aunque se vea oscura y tenebrosa. Desafiar el sentido común de la mente. Decir vamos a lograr esto. Aunque lo que se vea. Sea contrario a lo que tú estás diciendo. Pero entonces cada vez. Que me viene ese sentimiento. Ese sentimiento es común. No se sienta mal. Ni en pecado. Si usted se siente cansado. Y siente ganas de tirar la toalla. Eso es normal. La carne le gusta huir. Pero voy a decir una cosa. El que huye una vez. Huye toda la vida. Si usted huye una sola vez. De su problema. Huirá toda la vida. Y será un cobarde. De historia. David sabía eso. Por eso dijo. Hubiera yo desmayado. Si no tuviera fe. Y yo le digo cada vez. Que a mí me viene ese sentimiento. Lo que hago es. Ver en mi corazón. Las imágenes. En mi mente. Del evangelio cambia. De la gente. De la gente predicando. De la gente avanzando. De la gente cambiando. Del espíritu de evangelismo. Y de pasión. Y yo digo Señor. Esto es la revolución de Jesús. Como yo me voy a poner ahora. A que no puedo más. No Señor. Claro que puedo. Porque todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Oh Señor. Hubiera yo desmayado. Si no hubiera la revolución de Jesús. En las calles. En las plazas. En los autobuses. Créame. Cada vez que veo eso. Me elevan las esperanzas. Cada vez que veo gente. Ando por la calle. Y los veo. Predicando. Hablándole a uno de Jesús. O a muchos de Jesús. Hemos desarrollado. La capacidad de atender a uno. Y a muchos. Con la misma pasión. Eso viene del Espíritu Santo. No puede ser de un hombre. Ningún hombre puede implantar. Esta clase de pasión. En el corazón de alguien. Como dijo. El escritor de la Biblia. En este capítulo. Nadie puede hacer estas cosas. Si Dios no está con él. Esta es una realidad. Y cada vez que veo. La revolución de Jesús. Caminando por las calles. Entonces me cae esta fe. Me cae esta fe. En el corazón. Y muchas veces. Se me sale por los ojos. Pensando esto. En que este país. Será transformado. Por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios. Es algo más poderoso. Que la presencia de Dios. Amamos la presencia. Pero necesitamos la gloria. Acerca de esto. Entonces. Moisés lo aprendió. Moisés caminó. Con la presencia de Dios. Todos los días. Mi Biblia dice. Que de día había una columna de nube. Y de noche una columna de fuego. Era la misma presencia de Dios. Pero cuando aquel día. Hubo aquel. Aquel problema con el becerro de oro. Dios se molesta. Y Moisés tiene un. Una conversación con Dios. Dios le dice. Te enviaré mi ángel ahora. Y aquel hombre de Dios. Le dice. No Señor. Si tu presencia. No va con nosotros. No nos saques de este lugar. Éxodo capítulo 33. Es claro. Moisés sabía. Que más importante. Que avanzar. Una nación. Hacia algún lugar. Era la presencia de Dios. En medio de esa nación. Así que lo que estamos haciendo. Aunque no lo veamos hoy. Amada y apreciada. Iglesia de Jesús. Es que estamos trayendo. La presencia de Dios. No solamente a la iglesia. Sino a las calles. A los autobuses. A las plazas. Al metro. A la universidad. Porque lo vemos. Claramente y dramáticamente. Que la gente. Viene a recibir a Jesús. Con lágrimas en los ojos. Y eso solo lo hace. La presencia de Dios. Pero mientras estamos. En medio de la presencia de Dios. Desarrollamos. La revelación de la gloria. Que es diferente. Entonces. Más adelante. En el mismo capítulo. Moisés le dice. Señor. Ahora que tú me has prometido. Tu presencia. Y tengo tu presencia. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Dios le dice a Moisés. Hijo. Lo que me pides. Es una cosa. Diferente. Y delicada. Porque. Mi presencia. Puede ir con ustedes. Pero mi gloria. Es mucho más. Y mi gloria. Mata a la gente. Moisés dijo. Prefiero. Morir. Viendo tu gloria. Que vivir. Sin nunca. Haberla visto. Dios ve. La decisión. De Moisés. Y le dice. Te voy a mostrar. Mi gloria. Pero te voy. A esconder. En la hendidura. De la roca. Y todos sabemos. A qué se refería Dios. Dios se refería. Simbólicamente. A una generación. Que un día. Estaría. En la hendidura. Todos sabemos. Que aquel día. Cuando el Señor Jesús. Moría en la cruz. Aquel guardia. Atravesó su costado. Y le abrió. El pulmón. Sacando agua. Y sangre. Que son las dos. Manifestaciones. Del pacto. De la gracia. El agua. Del Espíritu Santo. Y la sangre. Que nos limpia. De todo pecado. Y allí. Y nació la iglesia. La iglesia. No salió. De otro lugar. Que no fuese el costado. De mi Señor Jesús. Y allí estamos escondidos. Por una sola razón. Y la razón es clara. Y está en Corintios. Cuando dice. Que somos transformados. De gloria. En gloria. Eso indica. Que nosotros. Somos la única generación. Capaz. De caminar en su presencia. Pero ser cambiados. En su gloria. Y es lo que va a pasar. En Venezuela. Si usted no lo ha visto. Lo primero que llega. Es la presencia. Y lo que yo veo. En las calles hoy. Es la presencia. De Dios. Caminando. Con la gente. Que tal vez. No se dan cuenta. Pero donde llega. La gente me lo ha dicho. Gente no cristiana. Que no asisten a iglesia. Y me dice. Que tienen ellos. Cuando uno llega. Algo pasa. Yo he llorado. Y no he entendido. Por qué. Yo me he espelucado. Y no he entendido. Por qué. Que es lo que tienen. Se llama presencia de Dios. Pero la presencia de Dios. Antecede la gloria. Y si la presencia ya llegó a Venezuela. La gloria viene de camino. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Cambia realidades. Cambia las circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierta en voz. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. CC por Antarctica Films Argentina